Siempre Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinge un adiós Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinte un adiós Cuánto daría Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad Nos aceptan nuestro amor Pero es que en realidad Nos aceptan nuestro amor Nos aceptan nuestro amor O no Nos aceptan nuestro amor O no Nos aceptan nuestro amor Gracias por ver el video